Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que a Genaro García Luna lo están acusando por delitos que involucran o que presuntamente cometió en Estados Unidos. ¿Qué me preocupa? La jurisdicción del delito. Y lo que hemos visto, lo que estamos escuchando, son presuntos delitos que Genaro García Luna habría cometido en México. Pero que no lo, digamos, fortalecen la acusación en Estados Unidos. Esta jurisdicción del caso, creo que los fiscales están obligados a fortalecerla precisamente en lo que resta del juicio. Porque evidentemente Veitia es el testigo número 20, son 78, me parece 76 testigos, entonces vamos a poco menos de la tercera parte. Y antes de que comenzara el juicio se hablaba de por lo menos 10 mil pruebas en su contra.